Hola, ¿cómo están? Soy Germán, presentando un nuevo video de ajedrez para la Comunidad Española Parlante de YouTube. Y hoy quería darles una nueva partida inmortal, en este caso una jugada en el año 1956. Y tenemos con piezas negras a Bobby Fischer, el jugador más polémico, más conocido, más discutido de la historia del ajedrez. Sobre todo por, bueno, tanto por el contraste que hay entre su gran nivel con lo complicado que era como persona, ¿no? Toda la mística que había alrededor de su persona. Como dijimos, es del año 1956, lo que significa que Bobby Fischer, que nació en el 43, tenía solo 13 años cuando esta partida salió a la luz, cuando esta partida se disputó. Y a pesar de tener 13 años, Bobby Fischer venía con mucho, mucho, mucho impulso. Al año siguiente de esta partida ganó tanto el torneo juvenil de Estados Unidos como el torneo absoluto de Estados Unidos. Es decir, el gran torneo de Estados Unidos. Y finalmente, dos años más tarde, a los 16 años, logró consagrarse con el título de gran maestro. Que bueno, para esa época, ser gran maestro a los 16 años era como algo muy descabellado. Algo muy, solamente para los prodigiosos. Hoy en día, digamos que este récord de a los 16 años queda muy sobrepasado por varios grandes maestros que, bueno, consiguieron sus tres normas con menos años. Pero, bueno, para esta época era bastante sorprendente. Y con piezas blancas tenemos a Donald Byrne, que junto con su hermano, Robert Byrne, fueron de los jugadores que llevaron al ajedrez a un nivel competitivo en Estados Unidos. Sobre todo, Donald Byrne, Robert Byrne, William Lombardi y, sobre todo, encabezando este grupo de jugadores, Bobby Fischer. Podemos decir, además, que el gran impulso que tuvo el ajedrez norteamericano tiene que ver, además, con la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos los años 90, bueno, hasta justamente el año 1990, siempre hubo mucha tensión Estados Unidos y la Unión Soviética. Y podemos decir que cualquier enfrentamiento, sea en deportes, como en artes, ¿por qué no? Bueno, cualquier enfrentamiento, bueno, iba a tener su repercusión o su influencia política. Y, por último, esta partida no es de un ámbito casual, no es que Bobby Fischer jugaba de distendido. Esta partida era por, era, creo que eran en cuartos de final de la famosa Copa Rosenblatt, que se jugó durante muchos años en Estados Unidos. Y fue, de las, digamos, de las grandes, antes de que se haga un país realmente competitivo, era uno de los torneos regionales más importantes. Las blancas empiezan con Caballo F3 y Bobby Fischer responde con Caballo F6. Caballo F3 es una jugada bastante, bastante flexible. Porque, si bien es un desarrollo, no se está perdiendo en ningún tiempo, se le pasa la bola a las negras de qué es lo que quieren hacer ellas. Bobby Fischer, por ejemplo, desde Caballo F6 puede haber jugado C5, y después de E4 tenemos una defensa siciliana, por ejemplo. Pero Caballo F6 es como una respuesta también flexible, y le vuelve a pasar la bola a las blancas para ver qué es lo que van a hacer ellas. C4, G6, Caballo C3, y alfil G7. Con alfil G7 se pone hasta el alfil en una buena diagonal, cubriendo toda, bueno, la gran diagonal negra, que hace desde H8 hasta A1. Y además se prepara para que el Rey Negro pueda enrocar. Y después de D4, finalmente nos damos cuenta de que las blancas van a ejercer o van a intentar formar una, digamos, un conjunto de piezas o una estructura de piezas parecida a la de los juegos indios, o a las defensas indias, con estos dos peones que se encuentran en D4 y en C4. Enroque corto y alfil F4. Y ahora podemos ver que Fischer de momento no movió sus dos peones centrales. Y al no mover justamente los dos peones centrales, todavía tiene la opción de qué defensa india quiere jugar. Se puede jugar por ejemplo D6 ahora, D6, torre en A8 e intentar un avance D5, que sería una defensa india de Rey. O el otro plan que es D5, entrando en una defensa Grunfeld. La idea de D5 es que se va a atacar rápidamente y se va a poner presión sobre el centro blanco rápido. No se va a permitir a las blancas que ejercen este centro con los dos peones. Después de D5, Db3. Y Db3 lo que esfuerza es que ahora al tener tantos atacantes sobre el punto D5, tenemos el caballo, el peón de C4 y la dama de B3. Entonces, Boy Fischer decide capturar con DxC4. Porque si las negras deciden por ejemplo seguir poniéndole defensores al peón con por ejemplo C6. Entonces ahora E3 le da mucho aire a las blancas. Porque si tenemos una captura ahora como DxC4, entonces alfilxC4 es una buena jugada. Y se desarrolla una nueva pieza y se genera esta batería bastante feita para enfrentar. Sobre todo porque este alfil y esta dama están en la misma diagonal que se encuentra el Rey Negro. Por lo tanto, después de Db3, Fischer decide jugar DxC4. De manera que después de DxC4 no es el alfil el que captura porque todavía está encerrado. De manera que las blancas no desarrollan una pieza a cambio de nada. DxC4 y C6. Este alfil y esta dama convergían sobre el punto C7 que estaba indefenso. Entonces en C6 y E4. ¿Y por qué las blancas juegan E4 ahora? Uno de los problemas que había con jugar E4 prematuramente es que este alfil puede venir a B7. Y con el apoyo de este caballo puede ejercer mucha presión sobre E4 si no está defendido. Pero ahora que este peón está en C6, este alfil no puede venir a B7. Porque estaría completamente bloqueado por este peón que se encuentra en C6. Digamos que no vería, no podría ver a este peón que se encuentra en C4. Caballo de B a D7 que tiene dos planes. Por un lado se puede jugar torre E8 e intentar de vuelta el avance E5. O si no, después de torre D1 se da caballo B6 atacando la dama. ¿Por qué las blancas jugaron torre D1? La idea de torre D1 es que ahora se prepara un avance que parece que es D5. Y lo que van a tratar de buscar es abrir la misma línea en la que se encuentra todavía la dama negra. Con la idea de empezar un ataque. Y obviamente es mejor torre D1 que, por ejemplo, en vez de torre D1 intentar un enroque. Porque el rey ahora se pone en una columna que se encuentra abierta y va a quedar un poquito la intempere. Por lo tanto, torre D1, caballo B6 atacando la dama. Y dama C5. Que para muchos es considerar un error. Porque la dama ahora parece estar un poquito fuera de juego. O parece estar en una diagonal que la verdad no pasa mucho. En la época se recomendó dama B3. Y hoy en día en vez de dama B3 se considera dama D3. Con la idea de que la dama siga en casilleros blancos. Para cualquier momento si es necesario que vuelva al casillero C4 para ejercer presión sobre el rey negro. Si dama D3 entonces puede seguir dama D6. Bueno, al fil E6. Al fil E2. Y si al fil C4 entonces sencillamente se cambian los alfiles. Y las blancas están bastante, bastante enteras. Están mucho mejor que con esta jugada que es dama C5. Sigue al fil G4. Una jugada que es tanto desarrollo como ataque. Porque ahora que esta torre se puso en D1. El al fil clava al caballo. Y ahora al fil G5. Que es un error en realidad. Porque, bueno, todavía estamos en la apertura. Y las negras movieron dos veces la misma pieza. Lo cual, bueno, va a resultar fatal. Y por otro lado. Es que a pesar de que las blancas ponen la amenaza de jugar E5. Con la idea de que esta dama una vez que se mueva el caballo. Ataquen a este peón que se encuentra en E7. El problema es que Bobby Fischer puede hacer caso omiso a todas estas amenazas. Mucho mejor que al fil G5 hubiese sido directamente jugar, poniendo para atrás, jugar al fil E2. Desclavando el caballo y, bueno, buscando el enroque corto para poner el rey a seguro. Pero después del caballo G5. Bobby Fischer da el primer gran ataque o la primera gran jugada. La primera gran jugada de esta partida. Que es el caballo A4. Caballo A4 es un sacrificio muy espectacular. Es un sacrificio de desviación. Por un lado se ataca la dama que ahora se puso en C5. Esta dama mal ubicada. Y se ataca al mismo momento este caballo. La idea de Fischer es que si, por ejemplo, en este caso tenemos caballo por A4. Entonces caballo por E4 es una buena jugada. Que amenaza tanto a la dama que está mal ubicada en C5. Como al alfil que recién se acaba de mover. Que se encuentra en G5. Si tenemos dama por E7. Entonces dama por dama. Alfil por dama. Y torre. Torre 8 es una jugada muy fuerte. Porque si el alfil se llega a mover entonces hay un hacke muy muy peligroso al mover el caballo. Y volviendo para atrás. Si después de caballo por A4 sigue alfil. Sigue caballo por E4. Y si en vez de dama por E7 tenemos alfil por E7. Entonces caballo por C5. Alfil por D8. Caballo por E4. Y podemos ver que las negras están mucho mejor. Recuperaron la pieza que tenían de desventaja. Y pasan a tener completamente el control de la partida. Este caballo en momento está clavado. Este alfil tiene que volver porque si no se lo van a comer. Y este peón que se encuentra en B2 es un blanco que las piezas negras pueden explotar. Por lo último si tenemos por ejemplo dama C1. En esta posición. Entonces dama A5 jaque. Caballo C3. Alfil por F3. G por F3. Y caballo por G5. Y las negras vuelven a recuperar la pieza. Y están mucho mejor sobre todo por esta estructura muy muy horrible. Que tienen las blancas. Y ahora la pregunta es para donde se va a enrocar el rey. Porque si se viene para... Si se enroca en corto entonces ya... O sea, si trata de enrocarse en corto va a tener que tener en cuenta que esta fila... Esta columna ya está abierta. Y si tenemos... Digamos... Perdón. Si tenemos dama después de esta jugada que es caballo por E4. Perdón. Después de esta jugada que es caballo por E4. Tenemos algo del estilo por poner un... Digamos... Dama C4. Entonces caballo por G5. Y si caballo por G5. Entonces B5. Es una jugada muy fuerte. Haciendo de un doblete tanto a la dama como a este caballo. Por lo tanto lo que jugó Donald Byrne después de caballo a4. No capturó el caballo sino que jugó dama A3. Después de dama A3 siguió caballo por y peón por. Hay que capturar con el peón porque si no se le hace un doblete. Si tenemos acá por ejemplo dama por caballo. Entonces con esta jugada caballo por E4. Se ataca tanto a la dama como a este alfil que se encuentra en G5. Por lo tanto B por C3. Y caballo por E4 de todas formas. Ganando un peón. Y ahora atacando al alfil que se encuentra en G5. Que no se puede mover porque el caballo está clavado. Por lo tanto alfil por E7. Que parece que va a ganar calidad. Porque ahora las blancas están tanto amenazando a la torre como a la dama. Pero hoy Fischer de vuelta vuelve a jugar muy bien con dama B6. Mostrando que él había planeado absolutamente todo. Con dama B6. Si ahora las blancas intentan capturar la torre. Entonces sigue alfil por F8. La dama tiene que moverse. Y si tenemos un cambio de damas. Como por ejemplo dama B3. Entonces las damas se cambian. Y tenemos torre 8. Y es de vuelta una jugada muy fuerte para las piezas blancas. Sobre todo porque. Bueno que van a hacer. Si se tapan de alfil. Entonces tenemos por ejemplo alfil por F3. Y la posición está bastante segura. Incluso si tenemos. Pongamos que hay una jugada de estilo alfil E2 tapándose. Entonces caballo por C3. Es una jugada a tener en cuenta. Amenazando tanto a este alfil. Como a esta torre que se encuentra en D2. Y si después de alfil por F8. Alfil por F8. Dama B3. Si en vez de Dama B3. Tenemos caballo por C3. En vez del cambio de damas. Y después de caballo por C3 no vale. Dama por C3. Porque si no se clava la dama. Y las blancas acá estarían perdidas. Por lo tanto. Después de Dama B6. Las blancas no capturaron la torre. Sino que jugaron alfil C4. Desarrollando finalmente la última pieza. Y ahora preparando ya el enroque corto. Porque si no no lo van a poder hacer nunca. Sigue caballo por C3. De vuelta. Un nuevo sacrificio. O no un nuevo sacrificio. Pero de vuelta. Volviendo a ejercer toda la presión sobre esta dama. Que está teniendo demasiados problemas. Si se juega Dama por C3. Entonces torre de F8. Va a ganar este alfil. Va a ganar este alfil con mucha mucha ventaja. Sobre todo porque. Ya tenemos. Ya tenemos una ventaja de un peón. Para las negras en esta posición. En esta posición ya no hay manera. Ya no hay ningún tipo de forma de salvar este alfil. Y si de vuelta. Si después de caballo por C3. Tenemos alfil por F8. Entonces alfil por F8. Y si Dama por C3. De vuelta alfil B4. Vuelve a ganar la dama. Por lo tanto. Después de caballo por C3. El caballo no puede capturarse. No se puede mover la torre. Para sacar de peligro. Como por ejemplo. Digamos torre C1. Por decir alfil por F3. Torre por C3. Por poner un ejemplo. Y si alfil por G2. Entonces torre G1. Y con Dama por D4. La posición de vuelta. Vuelve a estar bastante. Bastante inclinada. A favor de las piezas. De las piezas negras. Por lo tanto. Lo que sigo después de caballo por C3. Es alfil C5. Y alfil C5. Alfil C5 parece ser. Una jugada bastante fuerte. Porque se saca alfil de peligro. Y parece que las blancas van a poder enrocar. Porque ahora las negras tienen que atender el tema. De que su Dama está bajo ataque. Pero hoy ficherás en este momento. Lo que es conocido como la jugada del siglo. La mejor jugada de ajedrez hasta esa época. En vez de hacer caso. En vez de hacer caso. Al ataque que hay sobre su Dama. Juega alfil. Perdón. Juega alfil. Primero da un jaque. Con torre de F a E8 jaque. El rey tiene que moverse. Y ahora alfil E6. Que es considerada para muchos. Como la mejor jugada. En todos los tiempos. Alfil E6 pone muchas incógnitas. Sobre qué es lo que va a pasar. Si las blancas hacen qué. O sea hay muchos. Qué pasa así. Vamos por partes. Primero. Si tenemos por ejemplo. Digamos. Alfil. Por E6. Entonces hay un mate. Hay un mate muy bonito para ver qué es. Dama B5 jaque. Rey G1. Caballo E2 jaque. Rey F1. Caballo G3 jaque. Acá es un doble jaque. Es tanto con el caballo. Como con la dama. Por lo tanto el rey tiene que moverse. Rey G1. Dama G1 jaque. Única. Torre por F1. Y entonces caballo E2 es jaque mate. Un jaque mate bastante bastante bueno. Sobre todo verlo desde acá. Este tipo de jugadas es bastante bastante. Bastante lúcido. Si tenemos dama por C3. Capturando el caballo que está ahí. Tan valiente desde hace un montón. Entonces si dama por C5. Porque si tenemos D por C5. Entonces las negras recuperan la dama con una muy buena posición. Porque si vemos esta posición. Después de que pasó todo el humo. Como por ejemplo alfil por E6. Torre por E6. Las negras están sencillamente un peón arriba. Y no tienen ningún tipo de problemas. Tienen un alfil mucho más activo que este caballo. ¿Y qué van a hacer las blancas? Esa es la pregunta. Y si tenemos dama B3. Por poner un ejemplo. Ofreciendo vuelta el cambio de dama. Entonces dama por B3. A por B3. Alfil por C4. B por C4. Y caballo por D1. Y la posición de vuelta está perdida para las blancas. Porque bueno. Acá directamente ya tiene una torre de menos. Y un peón de menos. Están completamente perdidas. Por lo tanto. Lo que se jugó después de. Después de esta jugada. Que es este. Alfil E6. Lo que jugaron las blancas. Fue aceptar el sacrificio de dama. Con alfil por B6. Y en este momento. De vuelta. Vamos a ver como todas las piezas de Bobby Fischer. Empiezan a entrar en acción. Todas las piezas empiezan a activar. Lo primero que tenemos es. Alfil por C4. C4. Única. Rey G1. Jaque. Con el caballo. El Rey vuelve a F1. Y tenemos ahora un nuevo jaque a la descubierta. Ganando un peón. Con el caballo por D4. Jaque. El Rey vuelve a G1. El caballo vuelve a E2. Jaque. Rey F1. Y ahora tenemos. Caballo. Caballo C3. Jaque. Y vamos a ver que el caballo ahora en C3. Está custodiado por alfil. Que se encuentra en. Que se encuentra en. En G7. Ahora que desapareció este peón que se encontraba en D4. Y además ahora se está amenazando con ganar esta torre que se encuentra en D1. Sigue Rey G1. Y ahora antes de capturar la torre. Se juega A por B6. Que va con una. Va con. Con una iniciativa. Porque. Después de A por B6. Ahora se está atacando la dama. Que no puede capturar el caballo. Y si trata de atacar al alfil. Como de hecho ocurrió. Con. Con. Dama B4. Entonces torre A4. Que está protegida por el caballo. Que está protegida por el alfil. Atacando a la dama. Y después de. Dama por B6. Ahora las negras. Si pueden capturar sin ningún tipo de problemas. La torre. Y todas sus piezas vuelven a estar. Sin ningún tipo de riesgo. Después de caballo por D1. Ahora. La ventaja que tienen las. Las blancas. Dio. Las negras. Es mucho. Mucho. Es muy muy superior a la dama. Tienen la pareja alfil. Y una torre por la dama. Y además una posición mucho más. Más cómoda. Tienen un rey seguro. Y además esta torre. Que se encuentra en H1. Ni siquiera está jugando. O sea que. Más. Si vamos a un nivel más práctico. Las. Las. Las negras tienen dos torres. Y dos alfiles. Por. La dama blanca. Sigue H3. Para hacerle un espacio al rey. Para que pueda huir. Y ahora. Torre por A2. Ganando un nuevo peón. Y después de. De rey H2. Las. Las negras sencillamente. Van a empezar a capturar. Poco a poco las piezas. Las piezas blancas. Sobre todo porque no hay ningún tipo de coordinación. Realmente no. No les va a preocupar de momento. Que las blancas capturen estos dos peones. Porque las. Las negras están capturando. Peones que están más cerca de su objetivo. Que es el rey negro. En cambio. Si las blancas capturan estos dos peones. No hay tanto problema. Porque. El rey negro está acá. Está mucho más. Custodiado. Por lo tanto. Torre 1. Ofreciendo un cambio de torres. Para eliminar un atacante. Torre por E1. Dama de 8. Dama de 8 jaque. Alfil F8. Tapando el jaque. Y caballo por E1. Y ahora podemos ver como todas las piezas de Bob y Fischoff. Después de alfil de 5. Empiezan a estar todas las piezas. Atadas. Como si fuese con. Vanuatas. Están todas como muy bien defendidas. El alfil va a defender esta cadena peones. Este alfil custodia el rey. Y además este alfil está defendiendo a esta torre. Que se encuentra en. En A2. Que está a su vez defendiendo a este caballo. Que se encuentra en F2. Por lo tanto. Caballo F3. Caballo E4. Dama de 8. Atacando el peón que se encuentra en B7. Bob y Fischoff. Va a ser al lujo de defenderlo. Y ahora está amenazando con. Con jugar. Por ejemplo. Alfil. Va. Después de mover al rey. Está amenazando con jugar. Por ejemplo. Alfil D6. Haciéndole un doblete al rey. Y a la dama. Tenemos. H4. Con la idea de. Va. Ya la idea bastante. Bastante. Descabellada. De intentar jugar H5. Para abrir. La posición negra. Pero Bob y Fischer. Se toma el tiempo. No tiene ningún apuro. Juega H5. Frenando cualquier avance. Que intenten las blancas. Caballo E5. Con la idea de jugar. Caballo. D7. Ganando. El alfil que se encuentra en F8. Porque estaría clavado. Bob y Fischer. Lo desclava. Y además ahora pone la amenaza. Al alfil D6. Que amenaza tanto al caballo. Como a la dama. Que se encuentra en B8. Por lo tanto. El rey sale. De esta. Sale de esta diagonal. Para que. Bueno. Después de. De esta jugada. Que ese alfil D6. No quede clavado. Alfil C5. Jaque. Rey. F1. Y acá. Sencillamente. Hay una. Hermosa. Red de mate. Con. Los dos alfiles. Y la torre. En este momento. Todas las jugadas. Son. Básicamente esforzadas. Y termina con. Con un mate. Que incluya todas las piezas. Va. O sea. Puedo decir que las. Cuatro piezas. Fueron fundamentales. Para dar. Este jaque mate. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Eh. Como decimos. Es una de las partidas. Más famosas. De la historia de ajedrez. Eh. Podemos ver como. Tenemos de todo. Un sacrificio de dama. Eh. Un sacrificio de desviación. Y una profunda. Eh. Una profunda habilidad. De cálculo. Eh. Porque Bobby Fischer. Calculó todas las variantes. Posibles. Antes de. De darle. El ser paso final. Así que espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.